Por todos Casi me da un mini Imparto Hola Hola Gracias por su espera Amable espera Casi me da un mini Imparto Casi me da un mini Imparto No es el internet horrible Este que a veces desde la tormenta ha quedado Ya Pero bueno Ya pasamos la lista de las 8 y 45 Es a las 8 y 55 Así que se me adelantaron Solo la luz faltó nada más Rayos Estaba la luz con payo de internet Ahí le vamos a poner en comentarios Le vamos a poner eso Bueno pero gracias por no irse Gracias por estar aquí Les voy a ayudar con pronunciación Porque hay varios problemitas ahí de pronunciación Pero vamos a hacer Acá Déjenme ver This was letter A This was letter Let me see B right This one was letter The four The four Letter D The letter D Oops sorry It's a feo me cae The four The four The four Help people In businesses Manage their finances Know the policies Policies son políticas de una empresa Policies son políticas de una empresa Policies and regulations Involved In the management Management es manejo Como gerencia Okay Of employees Create and advertise The company Over the social media Help people In companies Against financial loss And manage risks Design And develop Different softwares Okay Now for the next activity That we're going to have Para la próxima actividad Que vamos a tener Necesito que me escriban En el chat Dos actividades Que ustedes realizan En su trabajo Okay Usando Vamos a usar esta estructura Sujeto Verbo Complemento Como I teach English Este es mi trabajo I make reports Yo hago reportes Okay These are two activities That I do In my job Escríbanme al chat Dos actividades Que ustedes hacen En su trabajo Que les corresponde Hacer a ustedes Okay Llegar tarde No se vale Ya me han preguntado Como era lo del principio Tisha Van a escribirme Dos actividades Primero obviamente Con el sujeto Luego el verbo Como I Este es el sujeto El verbo De lo que hago Y el complemento I es el sujeto Make es el verbo Reports es el complemento Okay Thank you No saben cómo decir algo Me pueden preguntar Yo con gusto I will help you No sé Gracias. Tengo conexión inestable, dice esto. Vaya, qué bonito. Limpia los códigos. Gracias. I manage planning. Manage the plans. Make reports, center manager, check iMade EPA reports per day. Reportes de iva está feo. I Make Report es no FP nivel perd River, financial statements. OK. I support us users, I make, recuérdense que I siempre tiene que ir en mayúscula, okay, I, reports of financial accounts, accounts es con doble C, double C, I clean the desktop, I open the store, open, okay, open, sin el ING, open, I can report, will call the clients first, okay, sleep at work on my lunch break, okay, también es una actividad que hacen dormir en el trabajo, sleep at work, les creo, tengo un par de compañeras que lo hacen. ¿En dónde es ese trabajo que nos invierten? En el lunch, dice, en el break del almuerzo. I visit, sin el ED, okay, I visit construction projects, protex projects. I deal credit solutions, I make reports, I cash, I make to clients, make to clients, hago a clientes. Voy a archivar este grupo del grupo de las siete. Están mandar y mandar mensajes. No. Visit clients, pero aquí veo uno que dice, I make to clients, no entendí que me quisieron decir con eso. So I make to clients. I do financial analyst for general management. Okay. Ah, okay, entiendo. Okay. I, I make the many calls to clients. Oh, I make calls, oh, I call clients. Simplemente podemos decir solo eso. I call clients, llamo clientes. Okay. I receive many remittances and serve many clients. Okay. Me faltan varios que mandan sus actividades. Varios. So, para mientras mandan dos actividades, I'm going to go with the second attendance, en la que sí va a estar la teacher en esta asistencia. Okay. And then we're going to go with an activity. Okay. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present Miss. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present Miss. Christian Jose Serpas Aguilar. Present teacher. Claudia Celene Chacón Castillo. Present Miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present Miss. Celene, si me ayuda ahí con su nombre completo, por favor, porque me parece corto. Fátima Lisset Llanes Arriaza. Presente. Gabriel Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present Miss. Germán Dennis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Jeanette Amaya de Reyes. Present. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Argueta. Present teacher. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present teacher. Carla Esterlina Guerra Torres. Present Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melisa Saray Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present. Renulfo Esaú Cartagena Varahona. Present Miss. And Ricardo Martínez Martínez. Present. Perfect. Perfect. Now. With those activities. Vamos a chequear unos más. I visit the construction projects. I make reports. I do dispatch logistics. I teach reports. And I show reports. Diría yo. Mostrar reportes. Porque teach es enseñar como del verbo. Que alguien aprenda. No enseñar, demostrar. It will be I show reports. Maybe that's what you wanted to say. Ah, sorry. Es show. Ah, show le mandé. Es show. Como ese último que le mandé. Ahí es. Show reports. Okay. Now. We are going to practice right now. We are going to practice right now. with an exercise that we have here in the platform. Let me show you the exercise. Vamos a hacer entrevistas a nuestros classmates. We are going to go and we are going to interview our classmates. And it will be like the questions from the other day. Remember, what is your name? Vamos a practicar spelling otra vez. How do you spell your name? Luego vamos con. What is. Sorry. What is your job? And last one. What activities. Esta va a ser la nueva pregunta. Do you do. In. Your. Job. Qué actividades haces. Tu. Trabajo. Vamos a hacer. Let's do interviews. Voy a tomar de ejemplo. Luis Enrique. Si me ayuda, por favor. Yes. Okay. What is your name? My name is Luis Castaneda. How do you spell your first name? My first name is L U I S. Correct. And your last name? Castaneda. C A S T A N E D A. N E D A. N E D A. Okay. Perfect. What is your job? I am. I am. Bank manager. Okay. And what activities do you do in your job? I teach a new finance staff. Okay. And. I make. Make reports. Every time. Yeah. Yeah. Me quiere decir que entrena el nuevo eh. Los. Si. Personal. Okay. Train. Train. Okay. Train. Yes. Like that. Excellent. So. Yeah. Okay. So we're going to do this. We're going to interview four classmates. Vamos a ir a entrevistar four classmates. Tomemos turnos. Take turns. Interview them. Ask them how to spell the names and things like that. This is a practice. This is a practice. This is your time to practice. Tomaron a screenshot de la. Si no, ahí les dejo para que lo hagan. And. We're going to do groups again. Four people. We're going to interview four. So I'm going to have one. Oh, no, no. Pero tengo los que están desde dos dispositivos, ¿verdad? Yeah. Yeah. That's something too. Yo ya no estoy teacher. Oh, ya no. Okay. Solo soy con uno. Gracias. Perfect. Thank you for letting me know. Yeah. Okay. Let's go. Ahí vamos. Los que no les siguen invitaciones porque quedan ahí. Ok, and that's it. ¿Quién va a compartir pantalla que pueda editar? ¿Alguien que la pueda compartir? ¿Alguien de esa computadora que la pueda compartir? No, he tenido problemas incluso con la computadora, por eso siempre te agarro, así que yo quiero ver si la logro compartir desde aquí, déjame un segundito. Gracias. 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 route Baby pieces. Ya, ya, exactamente. Aquí me falta una D, la vamos a dibujar. Y esa segunda N, ahí me han puesto N, pero les falta la D. Sí, sí. Sí, ya lo voy a dibujar. Ya es por el sueño que lo ven así. Sí, por eso. Es mental, es mental. Ah, sí, sí. Vaya, hoy entonces continuamos. A ver, después, ¿a quién le va preguntando? La única chica que aparece ahí, Cecilia. Ok. Las preguntas. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Cecilia Hernández. ¿Cómo se llaman tu nombre? ¿Qué es tu nombre? C-E-C-I-L-I-A. ¿Cómo se llaman tu nombre? ¿Usted le pregunta? Ahí sería Noé con usted. Ok. Noé y usted serían ahorita. Ok. Permítame. Ok, Noé. Conmigo. Le pregunto yo o me pregunto usted. Hola. Yo le pregunto primero. Ok. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Carla Guerra. ¿Cómo se llaman tu nombre? Carla es K-A-R-L-A. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristian Serpas. No, mi nombre es... Ah, mi nombre es Cristian Serpas. ¿Cómo se llaman tu primer nombre? ¿Cómo se llaman tu primer nombre? www.feyyaz.tv Gracias. 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 OK. Dispatch logistic. Logistics. Ah está. no es que ahí estaba bien es que vas a escribir mortgaje no es con j es con g la pronunciación es mortech mortech what activity did you in your house I visit I visit the constructions project and donde como es T T H T H I 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 My name is Selene Chacón. How do you spell your first name? S-E-L-E-M-E. How do you spell your first name? 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 Gracias. 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 Bien. Group. Report. Y va. Peter Dave. Y va. Y a Peter Dave. Peter Dave. Así es. Yes. Ok. Hoy Gerardo le pregunta a quién más. A quién. A chicas. Ajá, ahí, exacto Chicos ¿A quién le preguntamos ahora? Ahí hay más compañeros Julissa Díaz ya estuvo Tenemos a Gerardo, Cristian, Ricardo, Gabriela Ives y Julissa A mí la pantalla no me la agarra de compartido Y por ratitos los escucho como cortados Entonces yo estaba escuchando Pero no entiendo qué es lo que han estado haciendo Solo he escuchado que han escuchado su nombre Primero le van a preguntar su nombre Segundo le van a decir que deletree su nombre Y luego va a deletrear su apellido Luego le van a preguntar cuál es su área de trabajo O su puesto de trabajo Y luego le van a decir que Mencione una actividad De lo que usted realiza dentro de su área de trabajo Ahora vienen todos sus compañeros ya Ahorita están regresando Ok Sorry, sorry Que no nos coque Ya le parece Gracias Gracias por seguir practicando Gracias por seguir practicando Gerardo, veo que tiene su mano alzada. ¿Tiene una pregunta? Era la actividad, la actividad. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok, ahora ustedes. Lo que estamos haciendo al decir nuestras actividades, las actividades que nosotros realizamos, eso se llama utilizar el presente simple. Les voy a explicar un poquito las reglas para utilizar el presente simple. En español, bueno, y aquí es donde digo que el inglés es muchísimo más fácil que el español. A lot easier. Muchísimo más fácil. Porque el español tiene lo que se llama sujeto tácito. ¿Saben qué es esto? No. El sujeto tácito es el que no se necesita mencionar, ya se sabe de quién se está hablando. Por ejemplo, voy a comprar. Usted sabe que estoy hablando de mí, ¿verdad? Sí. Porque el verbo dice voy a comprar. Si yo digo, ¿vas a ir a comprar? Estoy hablando de tú. Sí. De ti o de vos, ¿verdad? Yes. Eso porque se entiende con el sujeto tácito. En inglés, el sujeto tácito no existe. Y el sujeto tácito en español hace que el verbo cambie con cada persona para que se entienda de quién se está hablando. Pero en inglés es lo maravilloso porque no tengo que cambiar el verbo con cada persona. Solo voy a poner el sujeto y el verbo es en la misma forma. La misma base. Es lo mismo. Pero tengo que poner el sujeto. I have to write a subject. Lo. En la única forma donde va a cambiar es en la tercera persona. Que ya lo vamos a ver en estas clases. Vamos a estar volviendo un poquito las reglas de la tercera persona. Pero de momento, I would like to explain this to you. Para hablar del presente simple, necesitamos tener siempre un sujeto. Pero vamos a referirnos al presente simple. The simple present of these ones. We. You. They. I. De estos sujetos vamos a estar hablando. La tercera persona que es he, she, it. No la vamos a estar tocando en esta explicación. ¿Ok? Para que nos quede un poquito claro porque ella sigue. La tercera persona sigue otras reglas. Ok. Let's continue. So where are we going to talk about these subjects? And to make sentences, we need a subject. Then we need a verb. And then we need a complement. Como con el verbo to be. ¿Ok? Easy. Super easy. Aquí no vamos a agregar el verbo to be. Porque estamos hablando de otros verbos. Por ejemplo. I. Play. Soccer. On. Sunday. Ok. I. Play. Soccer. On. Sunday. El simple present. El presente simple. Me va a ayudar mucho a hablar de acciones. Escuchen bien. Rutinarias. Y acciones. O hechos reales. Por ejemplo. Yo vivo en El Salvador. I live in El Salvador. Ok. Eso es un hecho real. O acciones rutinarias como esto. Pueden ser rutinarias diarias. Rutinarias semanales. Anuales. Una rutina. I play soccer on Sunday. Yo juego fútbol los domingos. I play soccer on Sunday. Otro ejemplo puede ser. We. Study. English. Ok. Si se fijan. Va siguiendo la regla. This is the subject. I. El verb. Play. Compliment. Soccer on Sunday. We. We. Subject. Study. Verb. English. Compliment. Ok. No hay para donde perderse. Porque es una regla sencilla. Right. Now. Para hacer estas oraciones negativas. Vamos a seguir. Basically the same rule. Es básicamente la misma regla. So we're going to follow. Almost the same rule. Pero. Vamos a agregar. Un auxiliar. Que va a ser. Don't. Eso es para decir no. Básicamente. Solo eso dice no. Don't. Entonces si quiero decir que yo no juego fútbol los domingos. Lo único que voy a agregar es ese don't. I. Que va a miren en medio del subject. El verb. I don't. I don't play soccer on Sunday. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Are you getting it? Super easy to understand. I don't play soccer on Sunday. Que me ayuda a negar ese don't. Solo significa no. We study English. Entonces, ¿cómo quedaría en negativo? Mándenmelo al chat. I'm not. I'm not. ¿Seguros? Ahí les acabo de escribir el auxiliar. We don't study English. We don't study English. Okay. Excellent. Y recuerden que English tiene que ser con capital letter because it's a language. We don't study English. Like this. Okay. We don't study English. Okay. Super easy. It's super, super, super easy. El apóstrofe. Aquí está el apóstrofe. This is the apóstrofe. O me pregunta en la compu. En mi compu está. No, pues no sé. No sé. Su teclado sí es en español o en inglés. El mío es en inglés. Y está a la par de los dos puntos. O sea, está la L, dos puntos. Y después tengo el apóstrofe. ¿Qué es la L? L, dos puntos, y luego apóstrofe. Está bien, fácil de encontrar. Okay. Let's continue now. Now, usually we use the simple present to talk about daily routines or things that are true. Routinas diarias o cosas que son reales. Digo, my name is Diana. I live in El Salvador. I work as a teacher. I like apples. It's an example, right? Now, si quiero hablar de rutinas. I wake up at 5 a.m. I work from Monday to Sunday. I teach English online at night from Monday to Friday, right? Those are examples. Entonces, para hablar de rutinas, we use the simple present for daily routines. We can use it para rutinas de su trabajo o pueden usarlo para rutinas de sus casas, ¿verdad? Cosas que hacemos daily in the house. Entonces, voy a mostrarles aquí una actividad para hablar de rutinas diarias. Let's see if my internet is not working very good today. Okay, let me see here. Okay, so here we have different pictures, okay, and they represent different actions or different verbs. Now, up here in this box, we have the verbs, we have the actions, right? So, we're going to write the actions where it belongs. Vamos a escribir la acción donde corresponde. For example, in the picture number one, what do you think is the picture number one? Todos los que están aquí arriba. I wake up. I wake up. Y ahora vamos a ver dónde está el get up. Quiero ver dónde está el get up para hacer la diferencia. Oh, era par, ¿verdad? Yes, es I wake up. Lo escribo y ahí está correcto. Entonces, el number two sería. La diferencia entre wake up y get up es que yo me despierto, voy cerca a las 5 de la mañana, 5 a.m. Pero voy por sueliendo el alarma 5 minutos, 5 minutos hasta las 5.30, ¿verdad? So, eso es la diferencia entre wake up y get up. Okay, y así voy a ir marcando. So, I'm going to be looking here. The verbs or the actions with the pictures. Y las voy a ir completando en esta parte de abajo. Then, we can practice pronunciation once we've finished. Now, en esta parte de acá, todos estos que están acá, all of these ones are simple present. Todos son presentes simple porque son acciones rutinarias. No, they are not in the platform. En la plataforma hay otras. There are other activities. ¿Se entiende la actividad de lo que vamos a hacer, you guys? Yes. I'm going to send you the link here and we're going to practice simple present for daily routines. I'm going to create the groups. Let me sing. Signar manualmente. ¿Dónde está el compañero? No está Gerardo. O sí está. No lo veo. Oh, ya lo vi. Gerardo, no ha intentado ver si le funciona para ingresar a las salas. Como no me ha enviado ahorita para ingresar a las salas, no le podría decir si ella me deja. Pero, ¿ha desinstalado y ha instalado el Zoom de nuevo o no ha hecho nada nuevo en su teléfono? Sí, 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 ya. ¿Cuándo lo desinstalo y instalo de nuevo? El día de ahora, todo antes de conectarme, como a las siete y media. Vaya, intentemos entonces. Veamos si se puede, ¿ok? Ok. Solo déjeme, tengo que ver a Javier a la misma. Ahí estamos. Let's go. Veamos si se puede. Si no, voy a traer a otras personas para que le acompañen. No lo dejo. acceder. No lo dejo acceder. No, bueno, me voy conectando el otro teléfono tal vez o algo. Intentemos, intentemos saber si lo dejan. Ok, ahorita. Cristian, ¿a usted tampoco lo dejó unirse? Cristian, Gabriela, Claudia. Gabriela, Alejandra. Probemos ahora, ya estoy. Y sálgase del otro entonces, sálgase del otro dispositivo. Y vamos a ver si lo puedo asignar. Ok, ya. A la sala. Ahí veamos si lo deja entrar. Y Gabriela también voy a ver si la puedo ingresar a la sala. Ahí está, Gabriela. Intentemos entrar. Eso, ya pudo ingresar el compañero. Excelente. Adiós. 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 esta, I watch tv, by the number 17 esta comiendo supongo que la cena o la almuerza I have dinner, ese ya lo pusimos I have a dinner, seria aqui esa es como la cena uff y esto vamos a ver vamos a ver que le apreté ahi esta I brush my hair ah correcto, correcto, la 8 Melissa I go to school a ver, sorry, sorry, perdón que les voy a interrumpir en algo es brush, I brush my hair I brush my hair yes, y bueno que bueno que están practicando, quiero ver su nota, want to see the grade? nos equivocamos teacher, aquí lo escribí mal oh, ok, eso fue error de dedo, right? si, y aquí me faltó my, my ok, and, ok, thank you, keep on practicing porque los demás grupos no han terminado, ok? thank you ok, ok y vamos con la 8, verdad? ah si la voy guarden como es el dibujo sería, dale para arriba para verlas sería igual t-doc igual t-doc la de las últimas la segunda esa igual t-doc paseo perro ajá igual day-doc i want day-doc dale para arriba yo creo que la 10 está mala porque no, no está haciendo tareas, como que está haciendo algo más, como cenando, almorzando, hay lunch almorzando, creo que sería ajá y la 14 es i-doc ajá ajá y este sería i go to my bed i go to my bed i go to bed i go to bed i go to bed i have a lunch i have a lunch i have a lunch no creo que es lunch es Sinao lunch es Sinao es lunch we are on lunch we still know bye i go to bed i go to bed all my well Gracias. 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 Me mandan las capturas de los resultados al grupo, por favor. Ya vamos a regresar a la sala principal. Me mandan las capturas. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.